El momento más esperado, el momento en el que todos anhelan platicar de lo mismo, el momento en el que... Oigan, ¿a dónde van? Por favor, muchachos. Es que ya te dio lo de piña. ¿Ya vas a hablar de piña? No, 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 te meto que no. Ve hasta la foto de Rueda. Es que ustedes no saben, pero Rueda se va a echar un speech. Ay, Dios mío. Bueno, pues no, están equivocados porque yo no me voy a aventar el speech. Ustedes se van a aventar el speech para comentar esta histórica entrevista con el candidato Tony Galli. A ver, es crónico entrevista. Crónica entrevista, por favor. Es el nuevo género periodístico. Miridiana que tiene seleccionados los puntos. Primero vamos a ver un fragmentito. Miridiana ya tiene resumen, busca tu resumen. No tengo mi resumen. Un fragmentito de la entrevista y luego va Viridiana que desde la mañana me marcó y me dijo, Arturo, estoy impresionada por la calidad literaria de esta entrevista que hiciste. Por favor. Oye, Tony, se acaba esta campaña y que ha sido muy intensa, de muchos ataques. ¿Cuál campaña sentiste más dura, la del 2013 o la del 2016? Ninguna. Fíjate que todas fueron muy propositivas. Yo me dedico a hacer la campaña como tal. Yo me dedico a caminar, me dedico a tocar puertas, me dedico a andar por las banquetas, a tocar en las puertas, a hablar con la gente, a trabajar en los mítines, a trabajar en las reuniones. Y realmente, fíjate que no me distraigo, como pudiste ver también en nosotros, en los mismos debates de ambos. No me distraigo con las campañas sucias. Yo lo único que quiero es el bienestar social, esa es una realidad. Entonces, no la siento como tal. Imagínate que tú sientas, te distraes y yo no puedo permitir una distracción. Mucha gente pensó que tú te ibas a deslindar de alguna forma de Moreno Valle o que ibas a revelar de su gobierno. Fíjate que cuando tienes una amistad, cuando tienes valores, cuando tienes identidad, cuando has trabajado con una persona, como fui secretario de infraestructura, que te invita, que después tienes la oportunidad de gobernar el municipio, de entregar resultados, de que el Estado esté apoyando, de trabajar con los órdenes de gobierno, con la misma sociedad, jamás he renegado de algún amigo. Al contrario, cuando... Bueno, ahí está. Oye, doctor, déjame decirte. Sí, por favor. Fuera de que te esté ladillando todo el día, déjame felicitarte porque es la única entrevista que se le ha hecho a Antonio Galifayat. ¿Cómo? ¿Cuál es cierto? Todo el mundo le entrevistó casi todos los días. Espérame, los radiofónicos. Los radiofónicos. No, Marco. Marco es cierto. ¿En el camión? Pero no es su camioneta. Sí, no es buena. Y no es la identidad. Marco, borra el camioneta porque no fue... Pero nadie le había preguntado sobre el tema de Moreno Valle. Y de los chupaductos. Y de Volkswagen. Y de los feminicidios. Y nadie les dijo que se grababa así también en el celular para que saliera horizontal. No, no, no. Fuera de que te voy a estar ladillando y sabes que me encanta y es un deporte, déjame felicitarte. Gracias. Ya de ahí te voy a chingar. Viridiana, por favor, tus comentarios, que hiciste una lista de elementos que te... Hice una lista de los elementos más importantes de la entrevista de Arturo Rueda. Si usted no lo ha leído, yo creo que con este resumencito queda. Ok, a ver, por favor. Primer dato importante de Arturo Rueda. Arturo Rueda dice, incuestionable la ventaja de Gali sobre Alcala. Rueda, 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 Rueda. Punto número dos de la entrevista. Y piña, ya lo hizo tú porque chingada. Así es. Punto número dos de la entrevista. Tony Gali afirmó sus 22 compromisos. Carajo, es un chingón. Dos puntos, Arturo Rueda. Rueda, Rueda, Rueda. Yo, Arturo Rueda, con las horas contadas, abordé el autobús de Tony Gali. Rueda, Rueda. El Pulitzer, carajo, el Pulitzer. Moreno Valle es una fría máquina de asesinar. Rueda, Rueda. Un Terminator. Un Terminator. Tony Gali pesa ocho kilos menos y ya es talla 32. Rueda. ¿Quién sabía eso? No, nadie. ¿Quién pensar en la entrevista de Rueda? No lo estoy inventando. Yo me chingué casi seis meses para bajar 30 kilos de haber sabido me hubiera ido. ¿Quién sabía eso? No, está bien por si le mando un pantalón de regalo de cumpleaños. Gracias. De ahí de su regaña. Tony Gali llama a Rueda, mi querido Arturo. Rueda. Está, Rueda, Rueda. Ahora sí. Me conocen todos mis vecinos, le confiesa a Gali, Arturo Rueda. Rueda, Rueda. Tenemos uno que hizo, Selene, a Arturo Rueda le llueve durante la entrevista con Tony Gali y ni así pierde lo poeta. No, pero sería, y ni así deja de entrevistarlo. Oye, otro, otro, otro. O sea, tú también eres poeta y periodista. Así lo es. Poeta y periodista. Otro que confirma que Rueda es poeta. A ver. Arturo Rueda deja tirados sus poemas en el Tony Bus, la lluvia lo inspiró. Rueda, Rueda. Ya son todos. A ver, otro pedazo de la entrevista, por favor. Oye, producción es mi momento histórico. Se la negaron a Rodolfo Ruiz, se la negaron a Mejía, se la negaron a Contracara. Pues por Dios, déjame a Ricardo Morales. A ti no te la niegan. A mí no me la niegan. A mí no me niegan. No hay minutos más que mejorar. Continuando, por supuesto que vamos a seguir trabajando. Oye, Tony, hay problemas específicos de Puebla que quizá no has tenido oportunidad de tocar ante la velocidad de esta campaña tan corta. Te pongo un ejemplo. La crisis de Volkswagen que está afectando ya a miles de trabajadores, a una parte importante del PIB. ¿Qué has visto o qué planeas en ese tema de Volkswagen en el caso de la nada? Bueno, ha quedado solamente hasta ahorita en la suposición. No ha habido paros técnicos. No ha habido despidos. Lo que yo he hablado y lo he hablado con el sindicato. Viste que también lo veo con el respaldo. Le agradezco mucho. He hablado con los directivos. Es no llegar a eso. Si llegara a suceder, como ha pasado también en otras ocasiones. No es una primera vez. Ha sucedido muchos años atrás. Bueno, pues ahí tiene usted. Si usted quiere ver esta entrevista histórica entre un candidato histórico y un periodista histórico. Dese un tiro. Puede usted leerla completa hoy en el periódico Cambio. Y puede usted verla también en video. Esta gran entrevista, esta gran exclusiva. Grande, sobre todo. También la tenemos en Facebook. Esta gran exclusiva entre dos personalidades. Arturo Rueda y Antonio Galifera. Vamos a ver. Es como cuando.